¡Suscríbete al canal! Ah, yo creo que es por el nuevo feature que tiene Sonoma, donde te coge y te hace un blurry en el background, te hace un... ¿Cómo es la palabra? Color light. I don't know. Son detalles de fotógrafo. Bueno, bienvenidos a un evento especial o un episodio especial aquí en JRV Studios, donde... Déjame hacerle así como hace Luis, con la manita. Bájame la camita. Donde les vamos a hablar de una preguntita que me hizo un compañero de trabajo. Ahí está. Ahí está. Tú sabes que la semana pasada yo grabé el programa de JRV Studios. Y no sé por qué. A esta cuestión que tengo aquí. La consola y toda esta cosa. Eh... De repente... Estuve grabando una hora, mi gente, para ustedes. Diciéndole todo lo que hice durante estas pasadas semanas, que no pude grabar nada. Que estuve en la universidad haciendo entregas de proyectos, etcétera, etcétera. Y... El programa... Yo estuve grabando una hora y pico. El y pico fue corto. Un par de minutos. Este... Y cuando voy a editar el programa, para compartirlo con toda la millonada de gente que me ve. El audio se escuchaba. Mira. Te voy a decir. Como si tú cogieras y taparas el micrófono. Y se escuchara. Algo así. Yo decía. Yo decía. Que... Que... Está pasando. Y yo subía los fedes. Yo bajaba los fedes. Yo desconectaba por acá. Yo... Desenchufaba el micrófono. Le daba rec. Volvía para adelante y para atrás. Nada. Yo dije. Pues mira. Yo... Ya hoy no voy a hacer más nada. Solo que... Se quedaron con las ganas. Después de la otra semana. Me invento algo. A ver qué sale. Este... Porque... No sé qué pasó. So... La semana pasada. Yo lo que les estaba... Le iba a hablar. Fue de la entrega. Del proyecto. De la maqueta. Que me fue muy bien. Y gracias a Dios. Y qué sé yo. Y que quedó bonita. Y dale que estarle. Pero ya eso es como que... Historia pasada. No voy a volver. A contarles nada de eso. So... Vamos a... A darle fast forward. A... A la semana. Y... Déjame poner musiquita. Ahora sí. Regresamos. Y llegó. Llegó... Lo que tanto había esperado. Mira, mira, mira. Esto le va a gustar a mi compañero... Luis Santos y José Ramos. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Mira, mira, mira. iPhone... 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 15... Pro... Max... O sea... No es... No es el iPhone 15... No es el iPhone Pro... Es el iPhone 15... Pro... Max... O sea... Colorcito... Azul... Que a veces... Parece negro... Pero es... Como el... Dark Blue este... Que tiene la... MacBook Air... De 14 pulgadas... Un Dark Blue ahí... Bien bonito... Tremendo... Maquinón... Me encanta... El... Refresh Rate... Que tiene la pantalla... Creo que es el... Promotion... Lo que le dice... Como le dice Apple... Eh... Tremenda máquina... Todavía no le he comprado... Un... Cover... Pero... Lo voy a hacer este... Ya pronto... También un Tempered Glass... So que... Ahora mismo yo lo estoy cuidando... Una cosa terrible... Imagínense... Miren... Lo tengo metido en un bolsito... Para que no coja... Ni polvo... Y entonces lo meto en ese bolsito... Lo siejo... Y ahí lo tengo... Jeje... Guardadito... En lo que me consigo... Un buen cover... Pero para hacerles la historia... Larga corta... Yo tengo por aquí... La cajita donde llego... La cajita donde llego... Viene con... Eh... Solamente... El... USB-C cable... That's it... Más nada... Y allá adentro... Trae... Pues... La famosa cajita... Ok... iPhone... Pro... Eh... 15... Eh... Pro Max... Eh... Tremenda maquinita... Pero en la semana... Eh... O en estos días pasados... Elvin... Compañero mío de trabajo... Me dice... ¿Pero por qué tú compras con Apple? ¿Por qué tú no vas ahí a... Mobile... Eh... O a... Claro... Claro que no... Eh... O porque tú no vas a... De ti... A... A comprarte un teléfono de estos... Que te lo dan de gratis... Gratis... Que se yo... Yo... No, no... De gratis no te lo dan... Te lo cobran en la mensualidad... Jejeje... Tú tienes que pagarlo... O te cogen de zángano... Tú dándole para atrás... Un 14... Un 13... Como alguien... Que... Estoy pensando ahora mismo... Pero no lo voy a decir... Anyway... Eh... La cosa es... Que sí... Yo estuve... Casi un año... Bueno... Casi un año no... Yo... Este... Guardé dinero... Yo hice un... Un pote... Empecé a... A guardar dinero... En la cuenta... De savings de Apple... Empecé a guardar dinero... Que se vaya adentro... Y... Eh... Aunque ustedes no lo crean... Yo di mi... En un momento atrás... Un par de meses atrás... Yo di mi... 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 iPad Pro... De 12.9 pulgadas... La di... Porque... En realidad... Les voy a ser bien sincero... Me sentía que yo no lo usaba... El iPad Pro se mantenía... Dentro de... Del bulto... Una gran mayoría del tiempo... Yo venía a trabajar... En casa... En la Mac Mini... Que la adoro... Mac Mini M1... Que tengo... Y ahí era que yo hacía... Todos mis trabajos de universidad... Etcétera... Etcétera... Y yo decía... Mira... Vamos a darle para adelante... Algo que... No estoy usando mucho... Eh... Si... Me encanta todo... Lo grande que es... Que puedo usar el Apple Pencil... La madre de los tomates... Pero en realidad... No le estaba sacando el provecho... Que yo creía... Que podía sacarle... Y a veces uno tiene que hacer... Este tipo de... De... De reflexión... Donde a veces uno se vuelve loco... Comprando cosas... Que a veces hasta ni necesita... Y yo dije... Mira... Yo tengo una buena maquinita... Una Mac Mini... M1... Del 2022... Si más no me equivoco... Eh... Funciona... De maravilla... Es con la que... Es mi... Mi horsepower... Es con la que hago hasta estos podcasts... Y es con la que hago todos los trabajos... Que yo hago como diseñador gráfico... Y... Me dije... Vamos a salir del iPad... Vamos a darle en... En trading... O mejor dicho... Vamos a sacar un... Un Apple Gift Card... Y... Y así mismo hice... Apple me dio por esa iPad... Eh... 600... 600... ¿Qué? 645... 650 billetes por ella... Y le di para abajo... La mandé para allá afuera... Me llegó el gift card... Se lo puse dentro... Del... Apple... Pay... Eh... En este caso pues... La cuentita de... De... De saving... De... ¿Cómo se llama? El banco este... Este... Goldman Sachs... Algo así es... Jeje... Y ahí... Deje ese dinero... Coge unos intereses buenísimos... De cuatro puntos algo... Y cada vez que yo hacía cualquier compra... Con mi Apple Card... Eh... Pues el... 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 El return... El... Dios mío... Es la palabra que ellos usan... Eh... El reward... Jeje... Que regresaba para atrás... Iba directo a esa cuenta... So que poquito a poco... Fui haciendo... Este... Dinerito ahí... Y... Yo me pasaba... Mirando... Iba a por hoy... Miraba... Veía... Hacía comparativas... Hacía como una... Compra... Porque miraba... Buy... Que se yo... Quiero este... Quiero este... Yo empecé desde el iPhone 15... Pelado... Y fui sacando cálculos... Sumando... Pero decía... Ah... Es que... El 15 lo que tiene es un USB 2... Y por ahí seguía... Terminé... Comprando un día... Así... Pum... El 15 Pro Max... Por... Todo lo que tiene... Y... Y lo... Lo brutal que está... En cámaras... En conexión... Que se yo... Y al final yo dije... Mira... Ahora se acercan las navidades... Eh... Pum... Vamos a darle para abajo... Ese es mi regalo de navidad... Y... Di... El iPhone XR... Que lo tengo aquí... Si se fijan... Lo tengo desnuito... Porque lo voy a entregar ahora... En el trading... Este es tremendo teléfono... Déjenme decirles... El iPhone XR... De hecho... Si uno lo... Lo... Lo compara... En cuestión de tamaño... Con el iPhone 15 Pro... Es casi... Casi... El mismo tamaño... En cuestión de... De pantalla... O sea... El tamaño es... Por un chino... O sea... Y yo decía... Yo nunca me di cuenta... Lo grande que era el iPhone XR... Tú sabes... Este... Pero sí... Miren esas cámaras... Las cámaras del... Del... Del Pro... En comparación con la camarita... Que... Que tiene... El... 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 El XR... O sea... Era una cosa... Que tú decías... Y con todo y eso... Con todo y eso... Este iPhone XR... Tomaba unos videos... Y unas fotos... Brutales... Que mucha gente me decía... Coño... Pero... ¿Cómo es posible que tú con ese telefonito... Tomes ese tipo de fotos... Tomes ese tipo de videos... Claro... También está el conocimiento que uno tiene detrás... Tú sabes... Pero... Me sirvió... Para todos estos años... Funcionó a la maravilla... Sigue funcionando... No quiere decir que esté dañado... Sigue funcionando... Este... Voy a... A extrañar mucho el Lighting... Porque ahora el iPhone 15... Pues tiene... El USB-C... Y tengo... Muchos cables por ahí... Lighting... Lighting a USB-C... Lighting a USB... Y... Bueno... Terminé comprando... El dongle... Este pequeño nuevo... Que trae Apple... Que es el de... Lighting a USB-C... Para poder seguir usando... Este tipo de cable... En lo que más adelante... Uno va... Haciendo el cambio... So... Cuando yo le dije a Elvin... Que yo compro directo con Apple... Apple me lo envía... Yo le dije en la compra... El trading... Quiero... Entregar mi iPhone XR... Eh... Cuanto me dan... Apple me dijo... 145... Yo le dije... Pues perfecto... Esos 145... Se suman a lo que ya tengo... Este... Acá... Eh... Guardado... Y así mismo fue... Hice el trading... Le dije... Tengo un XR... Este... Una cosa interesante... Fue que... Cuando hice la compra... A través de la... Tienda de Apple... Eh... Apple me preguntaba... Con qué carrier... Yo quería ir... Y yo pues... Dije... Pues con el que tengo... El móvil... El móvil... El móvil... Este... Algo me aguantaba... Y yo decía... Si les digo que quiero... A Mr. T... Tú sabes... Mobile... Y si meten las patas por allá... Y lo que llega es un teléfono que... Solamente lo puedo conectar por allá... Tú sabes... A uno le da ese miedo... Ese frío olímpico... Y yo decía... Bueno pues... Vamos a hacer algo... Déjame... Aunque pague un poquito más... Déjame pedirlo... Unlock... Eh... Que llegue aquí... Unlock... Y después yo me encargo... De... De conectarlo a la red... Eh... De Mr. T... Mobile... Eh... Para... Para hacer la conexión finalmente... Y eso fue lo que hice... Te cobran un poquito más... Cuando tú lo vas... Lo pides Unlock... Que... Ellos mismos te lo... Te lo conecten al carrier que tú escojas... Pues la cosa es que la compra... Salía... Con... Con el iPhone XR como trading... No pasaba de mil... Mil noventa y cinco dólares... O sea... Cuando yo entregue el teléfono... Al final voy a terminar pagando... Mil pesos... Mil noventa pesos... Este... Pero... Como ya tengo un dinero ahorrado... Pues... Lo que voy a deber... Es mucho menos... Voy a deber como unos trescientos pesos... Que después poco a poco... Pues uno va pagando a través del año... O hasta uno lo... Lo termina de pagar la hora en diciembre... Cuando llegue... Este... El bono... Jejeje... Jejeje... Ok... Pues la cosa es... Que... Entonces él me decía... Porque yo les estaba explicando a ellos... Pues nada... Cuando llegue eso... Yo lo meto en la caja... Que Apple me envía... Y lo llevo a CBS... Y se acabó... Y el bin hizo... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú me dices a mí? ¿Que tú lo llevas a dónde? Y yo... A CBS... ¿Qué si... A CBS? Jejeje... Jejeje... Dije el nombre de dos... Compañías ahí... Que se pasan peleando entre ellas mismas... Hacéndose competencia... Anyway... Eh... Pues... Fui a BSC... Jejeje... Y a la pared verde... Y entonces... Este... Pues... Esta gente... Tienen lo que se conocen como... Los Dropbox... Donde... De... UPS... UPS... Y creo que hasta de... FedEx... Son muchas marcas que pues... Si no... Iba a tener que cogerle... Pi... 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 Y ponerme... El... El... El pito... De hecho el pito está por ahí... Anyway... La cosa es que... Eh... Pues... El bin me hizo esa pregunta... Pero ven acá... No, no... Tú tienes que enseñarme eso... ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que tú sabes todo esto? Yo... Bueno... Es que yo llevo años... Años... Haciendo compras... Eh... De esta forma... Con Apple... Donde yo compro un producto de Apple... Le... Uso... Lo uso... Y si todavía el producto tiene... Su valor... En el mercado... Yo lo doy en trading... Por algo... Más nuevo... Y así yo he... Y así yo he hecho... Con la Mac Pro... La primera Mac Pro... Que yo tuve... Para el año... 2004... Más o menos... Era una Mac Pro G5... Si más no me equivoco... Después yo la di en trading... Y la fui cambiando por una... Power Book... Que hacían en aquel entonces... G4 también... Y así poco a poco... Eh... Yo he cambiado Mac Pro... Yo he cambiado iPads... Yo he cambiado... Este... Celulares... Este... So... Mientras... Esto es... Este tipo de artefacto... Tenga valor en el mercado... No tan solo Apple... Coge el trading... También hay otras compañías... Como por ejemplo... Yo he hecho... Eh... Tradings... Con... Mac Sales... Yo he hecho... Tradings con... Ah... ¿Cuál fue el último... Que yo hice trading? Mac Sales... Yo creo que fue... Mac Sales... O... Sell Your... Sell Your... iPad... No... Sell Your... iPad... Me hizo el quote... Pero después me dijo... Ay... No entrego a Puerto Rico... Perdóname... Esa que se yo... Entonces pues me fui por Mac Sales... So anyway... Aparte de Apple... Hay otras compañías... Que hacen también trading... Y... O te dan un gift card... Este... Y tú pues... Les envías el... El... El artefacto... Y ellos... Este... Te pagan... Por él... En este sentido... Apple... Eh... Acepta los trading de gratis... Y te hacen... Que eso es lo que les voy a enseñar ahora a Elvin... Te envían una cajita... Blanca... O sea... Perdón... Vacía... Donde tú vas a meter... Yo voy a meter ahora... El... iPhone XR... Que yo tengo... Y... Después más adelante... Pues le voy a enseñar un videito a Elvin... O lo pega a este... O haga una... Una parte B... De este video... Para enseñarle... Donde es el punto de entrega... De este tipo de caja... Esta caja... Llega aparte... O sea... El iPhone llegó... Eh... En esta... Me llegó un email... Diciéndome... Ya te enviamos el producto... Que se yo... Taca... Taca... Y tú lo traqueas... Y bla... Bla... Y después Apple... Un par de... Yo creo que al otro día... De... 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 De haberte enviado un paquete... Te envía el otro... Donde es el paquete... Para el trading... Este paquete... Pues ya tiene su... 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 Como digo yo... Pero este no es el que yo voy a utilizar... Aquí adentro... Hay otro... Sello... Yo tengo que sacar este... Este... Este sello... Porque este sello viene desde... Apple... DC... Elk... USA... 3011 Laguna Boulevard... Esto es... Elk... Elk... Groove California... Y viene hacia mí... So... El... 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 Que... Ya predirigido... Está aquí adentro... Y yo simplemente cuando abro... Esta cajita... Saco... Este label de aquí... Pongo el celular viejo... O mejor dicho... El XR... Porque no está viejo... Está... Está bueno todavía... Lo meto ahí adentro, le pongo el label nuevo encima y voy a la tienda de pared verde o a la tienda de VSC, Pharmacy, en el Dropbox para tirar esto. Pero no es que yo llego allí y yo lo tiro, no. Es que desde que la persona te está viendo que tú estás entrando por la tienda, ya él sabe a lo que tú vienes y te espera con una pistolita. Tú le haces para dejar esto, sí, sí, pasa por aquí. ¿A dónde te puedo enviar el INAH del tracking number? Ah, a mi teléfono, tal, 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 ok. Ahí se fue. Ah, muchas gracias. Y tú puedes trackear el paquete que va de regreso a Apple. Cuando llega allá donde Apple, Apple supuestamente dice que se tarda unos 4 a 5 días. Tú tienes 14 días para entregarlo. Pero cuando llega allá, Apple se tarda como unos 4 o 5 días en lo que lo abre, lo verifica, lo chequean, bla, 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 que esté vacío, que no esté bloqueado, que sea el tuyo. Que concuerde con las descripciones que tú le dijiste a través del trading, que está en buenas condiciones, que prende, que son la madre de los tomates. Y entonces una vez Apple dice, sí, esto es lo que, dámele ahí el gift card, dámele los 150 pesos a Jorge. Y entonces, pues, ese dinerito cuando llega, pues ahí mismo yo lo cojo y se lo pago a la tarjeta para atrás. Eso que es parte del trato. Yo lo que voy a hacer aquí ahora mismo es abrir esta cajita y voy a darle un tajito por aquí. Voy a darle un tajito por aquí. Y vamos a abrirla para que vean el contenido. Y efectivamente, aquí está. Aquí tienen los shipping labels. Esto es un sellito, esto es como un tape. Hasta eso te dan el tape. Te envían unas descripciones, de instrucciones, de qué es lo que debes de hacer y cómo debes de utilizar la caja. Es que son unos caballos, hasta dibujitos hacen. Ok. Estas son las instrucciones. Y pues lógico, el shipping label. Ok. Entonces, dentro de esta caja, hay como quien dice, una sección que tú abres. Y aquí adentro, según las instrucciones, déjame ver las instrucciones. Según las instrucciones, allá adentro, levantas la caja, taca-taca y cierras. Ok. Esto se queda aquí abajo. Ok. Yo levanto la cajita y aquí acuesto el celular. Ya yo le quité el cover que yo tenía en este teléfono, este cover, y pues se lo regalaré a alguien que tenga un XR. Toma, se lo regalo. Pero, si se fijan, el teléfono tiene hasta un protector en la pantalla. Un tempered glass. Yo no se lo voy a quitar, yo se lo voy a dejar ahí. Y que ellos allá, cuando lo reciban, se lo quiten ellos. So, déjame darle aquí una pequeña, una última brilladita. Ok. Un besito de muchas gracias por tu servicio. Y tú depositas, aquí adentro, tu teléfono. Cierras. Aquí está el teléfono. Cierras la cajita. Ok. Usas, usas, usas. Vamos a dejar bien la cajita. Cierras la cajita. Ok. Exacto. Y el artefacto queda allá adentro protegido. Y cerramos la cajita. Ok. Y ahora lo que hacemos es retirar el label, el primer label. El label de envío de caja. Le retiramos ese label. Retiramos la parte de acá abajito, también. Ok. Y ya tenemos la caja peladita. ¿Qué hacemos ahora? Cogemos el tape de sello que Apple te da. Y se lo vamos a colocar en este pedazo aquí. Después tú puedes ponerle el tape que te dé la gana también a ti. Pero, el tape de Apple, hay que usarlo. Es parte de las instrucciones. Tú te imaginas que te dedican. No te lo puedo cambiar porque no usaste mi tape. Entonces, venimos aquí. Vamos a buscar aquí. Aquí está el tape. Qué lindo suena eso. Y este tape. Buscamos aquí, más o menos la mitad. Y tapa allá. Y... Y tapa allá. Ahí está. Se ya ahí está la caja. Yo tengo por ahí tape. Yo después ahorita, tras bastidores, pues, le coloco un tape por aquí completo. Y si acaso aquí en estos rotitos, otro tape. Y por acá arriba si me da la gana. La cosa es que esto vaya por ahí bajiva. Tranquilito. Y ahora cogemos el prepaid label que ellos me enviaron. Y lo que hacemos es que se lo colocamos también. Déjame ponerlo en la espalda. Se lo colocamos también en esta posición para enviar. Déjame ponerlo así. Vamos a sacar el label. Ok. De aquí para abajo. Exacto. Porque esta parte va aquí. Y esta va arriba. Ok. Vamos a sacar el label. El prepaid label. Y... Lo colocamos. Más o menos... O aquí. Ok. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ok. Le damos bien. Y... Ya está. Ahora es cuestión de ir a la tienda esta... Este... Pharmacy CSV XYZ. Y tirarla allí en el Dropbox. La cajita. Me la escanean. Me envían el tracking number. Y... Esto llega allá. A Estados Unidos. A... ¿Dónde que va esto? Esto va para... Interesante. AI. DBS. Fortify. Logistic Drive. Car. Lice. PA. PA. PA es... Filadelfia. Si no me equivoco. Sí. PA. 17.03. Ok. Y es... No te... No te creas. Es un label. UPS. Second Day Air. Very nice. Soy. Ahora es cuestión de enviar esto para atrás. Y más adelante recibir lo que sería su valor. 150 dólares por un teléfono que dio un tremendo uso, buena fotografía, buen video. Se comportó de maravilla. De hecho, ese celular XR era de 64. Ahora el iPhone que compré, 15 Pro Max, de 256. No, el máximo es 256. No es 128. O sea que... Ah! Y déjame contarles un detalle. Durante la preparación del celular, cuando uno lo toca y le dice, este, welcome, que se yo, y uno lo va preparando. Hay un punto donde el celular te dice, ¿quieres comenzar desde cero o quieres que yo chupe o ale toda tu información que tienes en el teléfono viejo hacia el nuevo? Pues sí, está bien, hablo de esa forma. Este... Y llegó un punto donde, antes de hacer todo este GVLU, yo le preguntaba a mi hermano, este, yo después tengo que ir a Mr. T Mobile para que ellos me den un, lo que sería el SIM card. Y él me dice, ah, pero es que esto no tiene SIM card, papá, esto tiene eSIM. O sea, este teléfono no tiene SIM card. Tiene eSIM. Y el eSIM es para que no, por si acaso, si te lo roban, no le saquen el SIM card y le pongan otro y lo convierten en otro celular porque el tuyo está on lock. Y para muchas otras cosas más. La cosa es que él me decía, no tienes que ir a Mr. T Mobile para nada. Simplemente tú los llamas y tú le dices, dame un eSIM con este mismo número, me cancelas el celular XR, me le aplicas el número al eSIM, al nuevo teléfono, andas it. Pues no, muchísimo más fácil que eso. Durante la preparación del celular, el celular me dijo, colócame al lado de tu celular viejo para yo capturar, arrastrar el número de teléfono para prepararte tu eSIM. Y yo decía, no jodas, de verdad, así mismo fue. Yo le coloqué un celular, uno al lado del otro, y usted veía como de repente atraía, sacaba la información y me decía, una vez se complete este proceso, el celular viejo ya no vas a poderlo usar para hacer llamadas porque tu tel, tanto tu e-mail, tu número de teléfono y toda esa cuestión van a brincar a este nuevo eSIM. ¡Wow! O sea que yo ni siquiera tuve que ir a T Mobile, mencioné la compañía. O sea, yo nunca tuve que ir ni siquiera a Mr. T Mobile, para nada. Y tan pronto sucedió eso, que se activó y todo, yo, no jodas, esto hay que probarlo. Pues efectivamente, le di, llamé a mi hermano y funcionó. O sea que el proceso completo, usted se ahorra la gasolina para irle a la tienda de Mr. T, usted se ahorra la babocería que le va a decirle al vendedor, te vamos a vender esto, te vamos a vender esto, quieres esto, quieres esto, quieres lo otro. No, 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 dame el maldito y sin ese y vámonos y me voy, cobrame y me voy. Eso que te ahorras un montón. Y lo compraste con la, directo a la fábrica, directo con Apple. Eso es todo lo que voy a hacer por el video de hoy. Media hora, rapidito, para demostrarle a Elvin la duda que él tenía. Ahora, cuando yo vaya a entregar este paquete, a ver, mañana, sí, puede ser mañana, pues con el otro celular hago una pequeña grabación de lo que está sucediendo. Y este, y después hago como una segunda parte de este video para que él vea todo el proceso y cómo me ha funcionado a través de todos estos años. Este, yo compro mucho directo con Apple. Es rara la vez que puedo ir a la mejor tienda, a la mejor compra. Es rara la vez. Es más, te voy a decir más, una sola vez yo he comprado en la tienda esta, la Nica Moderna. Es la primera vez que voy a esa tienda. Una sola vez fui a esa tienda. Y fue para que me compraran una máquina porque yo iba a hacer un trabajo. O sea, el trabajo que iba a realizarle de diseñador gráfico se pagaba con la compra de esa máquina. O sea, me compraron la máquina, yo hice el trabajo, una MacBook Pro. No recuerdo la fecha, 2011, 2012. Y la compra de la máquina era la paga por el trabajo. Ese detallito se los dejo ahí porque es tremenda idea. Si usted hace cualquier tipo de trabajo pero no tiene máquina, usted puede llegar a un acuerdo con su contratista para que le pague con la computadora que necesita. ¿Capí? Muy bien. Pues eso es todo por la noche de hoy. Ya tenemos el iPhone 15 Pro Max. Vamos a sacarle provecho a esa camarita. Este. Y esta caja la puedo botar porque aquí lo que vino es esta otra caja. Y esta, en el día de mañana, la voy a entregar a la tienda XSVZ Pharmacy en el Dropbox. Así que se me cuida mucha gente, se me cuida mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de JRV Studio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!